Jorge Castro, del Área de Fiscalización y Licencias de la Municipalidad Distrital de Chocope, informó sobre las decisiones y sanciones que se están tomando para los locales nocturnos que hacen caso omiso a las ordenanzas municipales, dando giro a sus actividades correspondientes dejando sin efecto sus licencias de funcionamiento. Anunció que en el Distrito de Chocope hay cuatro locales que serían clausurados definitivamente. En lo que respecta al tema de lo que es fiscalización, ya hemos tomado la decisión junto con el subprefecto, aquí también con el doctor Cabeído, jefe de fiscalización, en la cual se viene notando que prácticamente hay algunos locales que hacen caso omiso a las disposiciones municipales. Mire, se llega al extremo que hay locales que prácticamente le dan el giro para una actividad correspondiente, pero muchas veces le están dando el giro para otras actividades y según nuestro CUIS y nuestro RAS merece que esa licencia lo dejemos sin efecto. El CUIS es un cuadro único de infracciones y sanciones, ¿no? Entonces el RAS también es lo que le complementa al CUIS de también de lo que es las sanciones. Entonces, amigo periodista, prácticamente ahorita ya tengo ya acá en la relación, hay como cuatro o cinco locales que vamos a dejar sin efecto su licencia de funcionamiento. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? Dice restaurante, pero sin embargo lo están utilizando como dulcería, como venta de postres, lo están utilizando como clubes nocturnos que hacen su tremenda bulla a estas altas horas de la madrugada. Entonces, estos conductores creen que porque son su propiedad que tienen ellos van a perturbar la tranquilidad pública, van a hacer lo que ellos quieren, lo que a ellos le convenga. No, señor. Para eso hay reglamento, hay disposiciones municipales. Entonces, como le reitero, amigo periodista, entonces incluso se está coordinando invitar también a la fiscal de prevención del delito. ¿Con qué finalidad? Muy bien que estos locales... Y acá hay un local específico. Acá, por ejemplo, acá en la posta médica a la altura, hay un restaurante que le denomina La Esterita. Ese local para todito el día y con su restaurante, con su gente extraña que llegan prácticamente ahí a alcoholizarse, qué sé yo. Entonces, eso está mal, ¿no? Si hay un local que está al lado de un centro médico, de una posta médica, debe haber un respeto por esas personas, por esos pacientes. Otra cosa, acá también, a media cuadra del mercado de abastos, ese local también. Ese local tiene personal que no tiene carnet sanitario. Ese señor, ese conductor, también tiene un local que le da otros usos, ¿no? Tiene uso para un restaurante móvil, pero sin embargo, ese local alberga alumnos del Issste, a colegiales, a menores de edad, entonces... ¿Puedo detectar eso en algún operativo? Es evidente, amigo periodista, es evidente, ¿no? Es evidente. Entonces, amigo periodista, para que digan que se requieren las pruebas, vamos a hacer un operativo inopinado, entonces... Pero sí le digo una cosa, vamos a ir de frente con la fiscalía, porque las cosas no pueden estar como se están dando, ya no... ¿Qué hay que implantar, en este caso, restaurar el principio de autoridad? Por supuesto, amigo periodista, aquí, ¿quién sale perjudicado? El consumidor, porque si va a un restaurante, va a un local, es para que la atiendan de la mejor manera, con la medida de higiene correspondiente. Pero no es posible que le van a atender, que ese personal que atiende, que trabaja y que manipula alimentos que van directamente a consumar, no tiene carnet sanitario, no lo tiene. Tienen un giro para un restaurante, pero sin embargo, le dan giro como un centro nocturno, un iClub, qué sé yo. Entonces, así mismo periodista. Entonces, ya basta de tanto abuso contra la población. Entonces, yo mismo voy a ir esta semana con el oficio de la fiscalía y vamos a ir con la policía nacional, con la subprefectura y automáticamente ese local va a quedar, los locales que le estoy mencionando, van a quedar automáticamente clausurados de forma definitiva. Finalmente, Jorge Castro pidió a los dueños de los locales a regularizar su documentación y a no permitir el ingreso a menores de edad en horas de la noche, evitando la perturbación de la tranquilidad pública, prohibiendo el ingreso de gente presuntamente delincuencial o foránea. Anunció que esas medidas se realizarán tras un operativo inopinado en los próximos días. De parte mía, yo les invito a esos conductores que regularicen su situación, ¿no? Que no permitan que sus locales vayan menores de edad, vayan gente que estudia, vayan gente presuntamente, qué te digo, delincuencial, gente foránea, ¿no? Que se quedan, qué le digo, desde que amanece la mañana ya están con su tremenda bubia, con su tremendo, qué te digo, perturbación a la tranquilidad pública. Mire, amigo periodista, como les reitero y para finalizar la entrevista, se va a tomar las medidas correspondientes, se va a hacer la clausura de locales, pero antes de llegar a esos extremos, sería mejor que regularicen y que traten de adecuarse a las disposiciones municipales y a las normas vigentes, sino ya las consecuencias de la verdad más adelante. Así es, amigo periodista. Un saludo para la teleaudiencia, para Canal Tele3 y le agradezco por la entrevista. Gracias. Gracias.